¡Adiós! Buenas tardes, comenzamos Meganoticias Actualiza y lo hacemos con la historia de un tour delictual que protagonizó una banda en la comuna de San Miguel. Se trató de tres portonazos en menos de una hora. Las víctimas fueron amenazadas con armas de fuego por los asaltantes que lograron escapar a la zona oriente de la capital, sin embargo fueron capturados. Vamos de inmediato a conocer los detalles junto al periodista Pablo Abarza. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, porque estamos hablando de estos tres robos en menos de una hora, además extremadamente violentos. ¿Por qué hablamos de extremadamente violentos? Porque dispararon, atacaron a sus víctimas, también con cuchillos, incluso algunos de ellos fueron apuñalados derechamente. Entonces, claro, acá todo esto parte cerca de las 9 de la noche, si vamos de forma cronológica, en el sector de Tercera Avenida y Primera Transversal. Esto es, insisto, cerca de las 21 horas estaba esta familia estacionando una pareja cuando derechamente llega este grupo de tres delincuentes y los comienzan a amenazar con estas armas, como les mencionaba. Acá, claro, prácticamente ni siquiera hay un forcejeo. Derechamente fueron al vehículo y acá, claro, logran sacarlo finalmente de sus asientos. Estas personas son atacadas y después toman este vehículo. Esto, obviamente, continuó. Acá hablamos de este tramo de estos 60 minutos, 50 minutos aproximadamente. Avanzan un kilómetro y nuevamente hay otro ataque. Este, eso sí, es frustrado. Así que, realmente, la violencia que se empleó y acá, los mismos vecinos dicen estar cansados de esta situación porque estamos hablando de 13 puntos, de 3 robos, pero esto, obviamente, ha sido lo más complejo para los vecinos porque San Miguel se ha convertido prácticamente en un polo donde la delincuencia ha hecho sus fechorías, sus efectos acá, producto de que hay muchos edificios, muchos departamentos y terminan estacionando en las calles o personas que vienen a trabajar, vienen a entregar una encomienda, se ven afectados por estos delincuentes. Así que, no sé, comentaron que hay varios puntos para poder escapar, la oscuridad de las calles y, además, insisto, que hay mucho tráfico en esas horas de la noche. Entonces, ellos aprovechan todos estos puntos para escapar de la policía. Pero quiero detenerme en este primer caso, en este caso, Tercera Avenida con Primera Transversal. Hablamos con la víctima de este hecho y quiero que pasemos a escuchar sus declaraciones. Nos estacionamos porque yo la venía a dejar y pararon unos tipos delante con pistolas, con cuchillos, con todo y nos hicieron bajar. El tipo que estaba al lado mío me puso una cuchilla, una pistola en la cabeza, me empezaron a decir que me bajara, que me bajara. Ante eso, con los nervios, apreté el acelerador, le pasé por encima al auto que tenían ellos, rompí la puerta. Sí, los vecinos todos empezaron a gritar y alertar sobre la situación, pero bueno, nadie iba a hacer nada si andaban con pistolas, andaban con cuchillos. Claro, eso es obviamente lo que nos comentaban los vecinos, más allá de gritar, de alertar, de incluso lanzar algunos objetos, que no es algo que se da por primera vez, sino que se ha dado en reiteradas ocasiones. ¿Esto por qué? Insisto, hay muchos edificios, los balcones, estas personas salen, porque están acostumbrados, malamente acostumbrados, a ver este tipo de situaciones donde las personas son asaltadas con esta extrema violencia y aún así a estos delincuentes poco les importó y continuaron con su tour delictual. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué pasó en las horas de la noche? ¿Y ellos también qué es lo que sienten finalmente producto de estos robos? Creo que pasamos a escuchar sus palabras. Mire, yo llevo por lo menos 10 años acá en San Miguel, acá en este mismo sector, y hemos tenido muy repetidos, muy seguidos, y yo creo que hace un par de meses estaba más calmado, creo que ha sido por el tema de la pandemia, pero este asunto es constante, este día por medio por lo menos, entonces es una cosa que no tiene mucho control. Pero esto es muy repetido, entonces hoy día hubiera un balazo, todo el tema, y Carabinero se murió más de una hora en llegar, entonces creo que está mal la situación. Estaba fumando un cigarro de raza cuando sentí los gritos, las peleas, y todo el mundo gritaba de arriba, pero vivimos a los tipos cuando salieron arrancando y vi que algo cayó, como que chocaron. Y de ahí salieron rajados. El problema es que aquí estamos en pleno abandono. Aquí nunca pasa un carabinero, nada. Y a las niñas las asaltan, les quitan los celulares de auto o de moto. Claro, y eso es lo que más se repite por parte de los vecinos, un abandono de parte de las autoridades, es la falta de seguridad, e insisto, son varios los factores, incluso en algunas calles son la falta de iluminación, otros puntos son las salidas hacia autopistas o gran avenida, como gran avenida, claramente. Así que, claro, ahí están muy atentos y también frustrados en la gran mayoría producto de esta situación, porque si lo llevamos incluso a cifras, hay robos de vehículos en lo que va del año, son 229 vehículos que han sido robados, es decir, un 21% más en comparación al año pasado. Y si hablamos de robos violentos de vehículos, en este caso portonazos, encerronas, son 64 más los 3 de ayer, 67 robos de vehículos dentro de esta violencia que han empleado estos delincuentes. Así que, dentro de esto y del operativo que se realizó, habló Carabineros y esto fue lo que nos dijo. Fueron abordados por tres sujetos, dos de ellos premonidos con armas de fuego y uno con armas blancas, quienes los intimidaron y a raíz de esto la pareja desciende del vehículo, robando este vehículo, los antisociales, dándose a la fuga del lugar. Efectuaron dos disparos al aire, no existiendo personas lesionadas y no causando daño a la propiedad pública. La víctima fue trasladada al hospital Barros Luco, pero se mantiene sin riesgo vital. El vehículo fue abandonado en la comuna de la Florida y fue recuperado por el personal de Carabineros. Claro, acá se recupera el vehículo, pero claramente lo que más le molesta a los vecinos es la situación en la que están viviendo el día a día, que es esta gran cantidad de robos de vehículos y de forma violenta, además del robo de vehículos, como les mencionaba, que ya van 229 en lo que va del año, además de estos 67 de forma violenta entre Portonazos y Encerronas. Seguir con este tour delictual de estos delincuentes acá avanzan cerca de 2 kilómetros, 1.8 kilómetros, donde ven a otra de sus víctimas, le estaba hablando por teléfono, estaba fuera de su casa, una casa que había comprado hace poco, estaba viendo los arreglos, y cuando, insisto, decide hablar por teléfono, aparece este grupo de delincuentes y con un cuchillo lo comienza a amenazar, golpea la ventana, golpea el vidrio del vehículo, se percata claramente, esto muy asustado, acelera el vehículo, marcha atrás, y después arranca. Así que eso es lo que se vive también dentro de este tour delictual, hablamos con los vecinos de ese sector, testigos de este hecho, y creo que pasamos a escuchar sus declaraciones. En este sector, todos los días los vehículos son abiertos, se roban los espejos, Portonazos, ahora mismo el vecino que le tocó, bueno, lo amenazaron con un cuchillo, le dispararon, pero él alcanzó a arrancar, hizo una buena maniobra, y los tipos salieron arrancando. Todo lo que alcanzamos a ver, fue todo muy rápido, no más de cinco minutos. El vecino que estaba acá, hablando desde adentro, por celular, tenía su vehículo cerrado, y se bajaron unos tipos en un auto negro, creo que era un Mercedes, o un Bemembe, no estamos seguros, pero le pegaron con un cuchillo a la ventana, y el vecino atinó a echar marcha atrás. Sí, aquí es peligroso, sobre todo después de la oscurecia, desde Santa Rosa hasta Gran Avenida, la gente aquí ya no anda, después de las ocho de la noche. A mí es un tema que me preocupa mucho, porque mis hijas, tengo hijas, y se bajan en la micro, en Santa Rosa, caminando de Santa Rosa, acá son como cuatro cuadras, y oscuros. Me da miedo. Algo que, insisto, los vecinos de todos estos sectores, de estos tres puntos, llegan a la misma conclusión, sectores muy oscuros, mucho vehículo, porque quedan estacionados, no hay estacionamiento al interior de estos condominios, y es ahí que deben enfrentarse, finalmente, a estos delincuentes que llegan de imprevisto. Insisto, también, para ser súper puntual con lo que sucedió ayer en este robo frustrado, 32 segundos fue desde que estos delincuentes llegan al sector, se cruzan, amenazan a esta persona, y que, obviamente, gracias a su actuar, logra escapar. Así que son 32 segundos, poco les importó, ellos continuaron con este tour delictual, llegaron hasta Álvarez de Toledo, donde acá también golpearon a sus víctimas, golpearon a su víctima, bien digo, y lograron quitarle su vehículo. Así que, es una investigación que está llevando la policía de investigaciones, también el Ministerio Público, la Fiscalía Sur, que incluso la Fiscalía Sur se encuentra acá en la comuna de San Miguel, está revisando, está entregando, estas primeras diligencias a la PDI, como les mencionaba, a la Viro Sur, que son la entidad, o al menos el sector, encargado de revisar estos tres delitos. Hablamos con la Fiscalía, y esto fue lo que nos dijeron. La Fiscalía Metropolitana Sur, la Fiscalía Metropolitana Sur, formalizará por el delito de robo con violencia, a tres imputados que en horas de la noche realizaron el robo de un vehículo a una víctima que transitaba por la comuna de San Miguel, el que fue intimidado con armas de fuego y posteriormente agredido con golpes en su cabeza. Junto con este hecho, la Fiscalía Sur investiga otro robo con violencia ocurrido en la misma comuna de San Miguel, en el que dos víctimas transitaban en su vehículo y repentinamente son abordadas por tres sujetos con sus rostros cubiertos, los que proceden a intimidarlos con armas blancas y de fuego, realizando tres cortes en uno de los brazos del conductor del automóvil para darse a la fuga en el vehículo. Extrema violencia, porque insisto, no estamos hablando solamente del robo del vehículo, sino que además lesiones con armas cortantes, armas de fuego, dispararon, algo que obviamente atemoriza a los vecinos e insistir con las cifras de los robos, 229 vehículos robados en la calle y de esos son 67 a través de las encerronas y portonazos. Así que, ¿qué es lo que pasa acá al menos en San Miguel o qué es lo que piensan los vecinos? Algo que obviamente vamos a ir analizando y que en horas de la noche nuestro noticiero central también vamos a compartir con ustedes. De todas maneras, Pablo. Muchísimas gracias por la información. Buenas tardes.